Sí, exactamente. Facu, te invito a que me acompañes a verla porque es un tema que el diario siguió muy de cerca puntualmente cuando se hizo la denuncia. Adrián le preguntó por el estado de esta denuncia de sobreprecio en el contexto de la gente en Comodoro comprando cámaras de su propio bolsillo. Esto decía el ministro Federico Mazzoni. Celebro de que haya más ojos en la ciudad. Mucha gente pone cámaras privadas. Lo que sí noté, bueno, acá se dio en Comodoro, Río Davia, es que se ponen de acuerdo varios vecinos como para poner lo que sería radiación de cámaras en un circuito cerrado entre ellos. Toda medida que sirva como para darle tranquilidad al vecino, que se sienta protegido, como hacían los grupos de WhatsApp, en los cuales en muchos casos nos incluían. De hecho, yo estoy en más de 7 grupos de WhatsApp de vecinos de distintas ciudades que hace a la seguridad. Yo los celebro y les doy la bienvenida porque contra el delito tenemos que trabajar todos. Ahora, lo que sí es, no me hago el desentendido y nosotros estamos acelerando mucho como para que Comodoro, Río Davia pueda empezar a tener lo que es el 9-11 que vengo pregonando hace dos años. Con un montón de dificultades porque hay una empresa, la cual ha sido denunciada, ustedes lo saben, que es la empresa que tendría que haber hecho la inversión en Comodoro, Río Davia y nunca la hizo. ¿Qué pasó con esa causa? Sí, la tiene un fiscal en Rawson, el cual todavía sigue haciendo pericias, o sea, manda a hacer a científica pericias, todavía no se ha decretado lo que es la apertura de investigación, esperemos. Pero es una cuestión que le tendría que preguntar a la fiscalía en forma permanente. Y en realidad lo que me dicen es que están esperando que finiquiten lo que son las pericias. Ahora, todo eso conlleva a que nosotros no podamos, primero que nos están amenazando esa misma empresa, nos amenaza con sacar el software, de hecho nos ha cortado el software en varias oportunidades, y yo no puedo salir a contratar otro software porque estaría cayendo en exactamente lo mismo, y aparte vamos a suponer que esto se judicialice y después la justicia dice, no, tiene razón la empresa, estaríamos teniendo doble contratación. La verdad que es una situación extremadamente engorrosa, muy perjudicial para la ciudadanía, y eso es lo que nos tiene que dar la pauta, es que cuando hay irresponsables en el Estado, que llevan adelante este tipo de contrataciones irregulares, lo que generan es un perjuicio directo a la ciudadanía, y más cuando hablamos de seguridad. Bueno, ahí lo tenías al Ministro de Seguridad. Alejandro Franco se llama, el fiscal de la causa, y vamos a ir un poco para atrás para contarle a la gente cómo fue. Año 2016, gestión Das Neves, la tercera, se declara la emergencia en seguridad. Declarar en emergencia determinado servicio del Estado significa ciertos atajos que uno puede tomar de manera contable y presupuestaria, sobre todo en la parte de controles, para poder dar solución rápida a determinado tema. En ese contexto es que se dicta la emergencia en seguridad en 2016, en marzo de 2018 Federico Mazzoni denuncia sobre precios y defraudación al Estado, ¿por qué? Por la contratación de una empresa para la provisión, mantenimiento y software de alrededor de 500 cámaras de seguridad para dotar a todos los centros de monitoreo de las principales ciudades de la provincia. Fue la misma época en la que se inauguró el Centro de Monitoreo de Madrid y entre las tareas que tenía que hacer esta empresa estaba, por ejemplo, reparar las cámaras de seguridad de Comodoro y la puesta a punto de todo para poner cámaras nuevas y dejar listo para seguir sumando. ¿Qué pasa en el medio? Estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 150 millones de pesos. Esta contratación se hace efectivamente en el año 2016, para el año 2018 no había nada. Se ponen a ver para atrás y redunda en la denuncia concreta del Estado, porque nada había, sobre Rafael Williams, Ministro de Gobierno de Mario Das Neves, Pablo Durán, su sucesor, y María Victoria Das Neves, como cabeza de la Subsecretaría de Modernización del Estado, de quien dependió esta contratación, porque también implicaba toda la tirada de Wi-Fi para el seguimiento de las cámaras. Como te dije, dos años y medio pasaron, 150 millones de pesos en juego. Los centros de monitoreo de las principales ciudades de la provincia, puntualmente la de Comodoro Rivadavia. ¿Qué se detectó? Sobre precios, que no se instalaron las cámaras que se habían, en teoría, comprado, y ni siquiera llegaron la cantidad que se compró, equipamientos obsoletos y material incluso faltante que se había pagado. Por eso se hace la denuncia, es respaldada después por la Fiscalía de Estado, como te dije, la tiene el fiscal Alejandro Franco, y en dos años y medio pasó absolutamente nada. Ni siquiera se hizo la apertura de investigación y, como decía el Ministro recién, Comodoro sin el pan y sin la torta, porque no nos cumplieron el contrato por el que se había hecho en 2016, y en teoría esa es la excusa por la que no se puede avanzar más tampoco con nuevos equipos. Sí, hay que ver si justamente ese es el motivo por el cual no se puede avanzar con equipos, porque no entiendo yo cuál sería la lógica, estaría bueno que la expliquen. ¿Cuál sería la lógica? Hay una causa porque se defraudó al Estado con una empresa para adquirir kits de seguridad y ahora no se pueden adquirir otras cuestiones de seguridad porque está esa causa abierta que no se ha resuelto, que no se ha iniciado siquiera. Creo que no tiene mucha relación y creo que no es algo para destacar, como lo hace el propio Ministro Mazzoni cuando dice, celebro que los vecinos compren cámaras de seguridad porque hay más ojo en la ciudad. Creo que lejos de celebrar eso, los funcionarios del Gobierno Provincial tendrían que prestar atención y ser conscientes de que deberían ser ellos, es decir, el Gobierno Provincial, el Poder Ejecutivo, el que brinde estas herramientas para que los vecinos puedan estar más seguros y no que tengan que ser los propios vecinos quienes tengan que poner plata de su bolsillo para poder comprar cámaras porque ya ponen plata de su bolsillo cuando pagan los impuestos. Es decir, no es que el Estado paga del bolsillo de los funcionarios o que alguien, alguna empresa, le otorga algún beneficio al Estado. No, el Estado debe responder por los impuestos que paga cada uno de los ciudadanos y poner las cámaras de seguridad como corresponde, como se prometió y como se viene prometiendo hace ya más de dos años que estamos hablando del mismo tema o que en algunas oportunidades hemos hablado de este tema. Sí, estoy completamente de acuerdo con vos, Facu, en lo que planteás, pero no deja de ser paradójico que una denuncia por sobreprecios y por defraudación al Estado que se hace en el mismo momento en el que habían explotado todas las causas de corrupción, revelación en brujo, ya tenían imputados y detenidos de manera preventiva. Esto coincide temporalmente, es una de corrupción más que se suma y siguen con las pericias dos años y medio después o desestimar la causa o cuál es el problema. La gente que está denunciada, es inentendible que no haya avanzado. Dos faltas del Estado, ¿no? La Fiscalía en no avanzar en investigar esta denuncia de sobreprecios y la otra es no llegar con las cámaras de seguridad a todos los ciudadanos, por lo menos aquí de Comodoro Rivadavia, un pedido histórico para la ciudad con muy pocas cámaras, lo decían los concejales, luego de este informe del Ministerio de Seguridad, prácticamente irrisoria. Y además ocurre algo, ¿no?, y desprendido de las declaraciones del Ministro, porque este poco avance, este avance en nada de esta causa judicial, termina siendo la respuesta casi la excusa para que sigamos esperando el sistema de monitoreo y de seguridad aquí en Comodoro Rivadavia, Facundo. Por ahí también pasa la cuestión y el análisis. Sí, sí, tal cual. No sé yo a ciencia cierta cuáles son las pericias y cuál es el procedimiento para las pericias en este tipo de casos donde hay tecnología involucrada, porque sinceramente yo no tengo conocimiento acabado al respecto. Pero sí me llama la atención, como bien decía Sil, hay causas que comenzaron aproximadamente en el mismo tiempo y en algunas ya tenemos condena, como es el caso de Embrujo, en algunas ya se está esperando la elevación al debate oral y público, que si no hubiésemos estado en pandemia creo yo que ya hay varias causas que se hubiesen resuelto en la instancia de juicio oral y público y en esta todavía no se ha comenzado con el proceso penal establecido. Facu, te agrego un dato sobre la causa. La denuncia de Mazzoni, que es respaldada después por la Fiscalía de Estado, fue acompañada después por una auditoría, esto vinculado a la pericia que dice que ni siquiera concluyó el juez. Esa auditoría, más allá de toda la parte documental, tuvo la colaboración del Centro de Monitoreo de Trelew, que recibió parte del equipamiento contratado, el informe de ellos y material fotográfico de esquinas claves de la ciudad de Trelew, que hoy también tiene un gran problema con la inseguridad, que demostraba que eran equipos obsoletos, que no eran los que se habían contratado. Está documentado en la denuncia también eso. Mala calidad de insumos utilizados y corta vida útil ante cualquier contingencia externa, decía la auditoría en ese momento. Recordemos que eran cámaras que supuestamente tenían identificación facial, identificación también de patentes de autos, eran cámaras sumamente sofisticadas las que se habían anunciado en su momento. Sí, bueno, nada, llego. Quizás ustedes en Madrid tuvieron la suerte, porque son uno de los primeros que se inauguró. Nosotros seguimos esperando. Defraudación de casi 150 millones, decía Silvina. Y hoy en día, ayer lo mostrábamos, en Diadema Argentina, una familia tuvo que poner de su bolsillo 35 mil pesos, por lo menos como para llevar seguridad mínima a la calle o a su propiedad. Y de alguna manera, los vecinos lo que hacen es buscar cámaras de seguridad privada por algo que le tiene que dar el Estado. Bien, Facundo, hasta aquí compartiendo estos temas que son de actualidad, echando un poco lo que pasa aquí en Comodoro Rivadavia, en materia de seguridad, pero también con esta cuestión judicial que todavía no está resuelta y nos termina perjudicando en definitiva. Esta es la información que hoy compartimos, Facundo. Exactamente. Bueno, sí, un tema sumamente complicado porque caemos en lo mismo que concluimos ayer, que es que ante la ausencia del Estado en la prestación de estas cámaras de seguridad, en la prestación de más seguridad a la gente, en una época en donde estamos viendo un incremento justamente de la inseguridad, sobre todo en la propiedad privada, ante la ausencia del Estado en este tipo de casos, a los vecinos no les queda otra que poner plata de su bolsillo para poder tener ni siquiera una seguridad absoluta, sino un poco más de tranquilidad, de tener algo de monitoreo.